Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora mami Y esto se compone Y me unjura más Y no lo cumplí Por mujer no llores Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Jura la maldición de mi madre, amor Ojo que lo ven con la tanque no siente Te fuiste legando una marca a mi mente Amor con amor se cura Mujer como tú no la vi más dura Y es que locura Llegó otro caballo de tu estatura Esa grosura Pa' bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop Come and let me get on top Brought you a big ol' rock All this drug need a big ol' mop Look, how many licks till I get to your spot Huh, girl can I lick you a lot I like Patron straight on the rocks I just like Patron my wrists on the rocks Muñequita linda De los algodones No te voy a dar a mami Esto se compone Y me oscura más Y no lo cumplí Por mujer no llores Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición de mi madre, amor Cura la maldición de mi madre, amor Call me baby Girl, you got me going crazy I ain't never felt this way I've been looking for my baby Oh, call me crazy I pull up to all your places I got your heart, ain't mean to break it I got your heart, ain't mean to break it Me ama, amor 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 Quiero amarte Tu semilla Dame tus besos Mírame, amor Somos Cura la maldición de mi madre, amor B.J. Burak Balca B.J. Burak Balca B.J. Burak Balca B.J. Burak Balca Every night I'm mine Yeah, you're the perfect love is the king Baby, I Won't deny Won't deny You're the lady of my dreams Damn my life The way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Talenta Mi alma te llama Vienes mi cama Quiero amarte Tu semilla Dame tus besos Mírame a los ojos Tú dame tu amor Am I like the way you push me slowly up and down? Baby, let me kiss your sexy body Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Talenta Mi alma te llama Vienes mi cama Quiero amarte tu semilla Dame tus besos Dame tus besos Y dame tus heels Am I like theBoom Am B.J. Burak En el pez, en el plazo, toda la noche, en mi cama, tu que amor, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En mi cama, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En el pez, en mi cama, tu que amor En mi cama, tu que amor En el pez En mi cama, tu que amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.